Hay muchos ladrones, hay gente que te quiere fregar Mejor que no entro solo con la cámara Sí, porque yo paso aquí todos los días Sé cómo es esta zona Y no me gustaría que te llevaras una mala empresa Siempre con cuidado Hasta luego Chicos, estoy en San Salvador Es también una de las ciudades más peligrosas Es una de las ciudades más peligrosas Es una gran violencia de violencia Me dijeron que no llegue aquí Incluso el taxi driver me dijeron No vete allí con una cámara En Google dicen Tienen 90 muertos Per 100.000 personas Lo que es mucho Todo lo que puede suceder Todo lo que puede pasar Pero Me confío en las personas Que la mayoría de las personas son buenos Y incluso en el peligroso Puedes encontrar gente genial Y si estás caminando durante el día Seré bien Así que Vamos a explorar Aquí De mercado No hay problema con la cámara Caminar No, pero no lo lleves así No es recomendable ¿Por qué? ¿Peligroso? Te la pueden invitar ¿A mi cámara? Ya Y es El Salvador ¿Eso qué es? Youtuber Frijol Es por Youtube Youtuber Frijol ¿Cómo parece? No, solo quiero cambiar un poquito ¿Sabes? No lo recomiendo Adentro, adentro, adentro del mercado No Aquí es Colonia No Aquí estás en el centro de San Salvador Ah, en el centro de San Salvador No hay problema No No hay problema Muy grandísimo Se va a perder allá Leches de mi madre ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Muchas gracias amigos ¡Vale! So guys Lovelos little people They told me They don't recommend to walk around here Because can be dangerous Because it is a very dangerous place We're in the center But let's explore man Look at this place, super lovely, I like it People walking around Everyone is doing his business As me my own business Doing video for you guys I don't see any tourist here at all There's no tourist here Even me guys, I'm not a tourist I'm latino I have latino sangra I have latino blood I have latino blood I love reggaeton Ok? So respect me for that Wow man, I came back in comida I need some food guys Oh guys, this road is destroyed completely That's a very bad sign for a mercado guys Very dodgy But Look at these lovely fruits What is this? Gelatina 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 Yes, it's gelatina In serious? No can eat only one It is beautiful, her mother Thanks It's of these Gelatina tiene azúcar no? es dulce. ¿Eso es Drangon Fruit? Licha. ¿Cómo se llama Drangon Fruit? Lo comí esto en Londres, es dulce no? es dulce. ¿A qué hora será? ¿Cuándo vuelvo quiero comprar? ¿A qué hora será? hasta en la noche tarde. ¿Hasta la noche aquí? 6. ¿Te gusta el reggaeton? Sí. A mi me encanta todo el día, puro pereo, Bad Bunny, J Balvin. ¿Pero aquí no hay fiesta de reggaeton? No, aquí no. No aquí como en la capital, aquí hay fiesta de reggaeton. ¿Dónde me recomiendas? Hay discotecas. ¿Dónde me recomiendas? Sí, porque me gusta mucho el pereo. Solo anda. ¿Solito anda? Solo anda. Sí, pero conozco gente siempre. En Bahía. ¿En dónde? Allí. En Santa Tecla. ¿Cómo se dice? Santa Tecla. Santa Tecla. ¿Vas a ir ahí hoy? No. No, no. ¿Es tu mamá? Sí. ¿Y qué comes? Arroz. ¿Con qué pelín? ¿Lo compraste aquí? Ah, ahí pasaron vendiendo. Muchas gracias amigos. Allá adentro ven con todo el pereo. Muchas gracias, ¿no? Allá adentro en el despidio. Sí, hasta luego. Oh guys, I got some lovely recommendations here. This girl was super beautiful. I asked her if she wants to go out with me tonight. But apparently she can't. Ella had a boyfriend, you know. She's too pretty to be single. In Salvador. As you can see guys, the market is super nice. People are very helpful here. Smells fresh vegetables everywhere, as you can see. Fresh vegetables everywhere mate. I love that man, I love this vibe. I keep colorful umbrellas, like this one. Nice. Entonces puedo comer aquí, algo barato. En el mercado central allí, ¿no? Ah, adentro hay un edificio. Todo derecho allí. Y aquí recto. ¿Vas a matar ahí el hombre vos? Aprovecha amigo. No, 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 no. Fuck. Mate, this is a madness mercado guys. I like it. Avocado everywhere. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar al mercado central? ¿Ah? ¿Quieres entrar al mercado central? ¿Dónde está? Aquí está la entrada. Es como una manzana. ¿Manzana quieres? No, es como una manzana. No, no, el mercado es como una manzana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A él? Sí. Sí. Vale. ¿Qué está pasando? Nuevo día conmigo. ¿Cuál es tu nombre amigo? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre, Francisco Morales. ¿Aquí, Mil? ¿Allí entro? Dentro allí, ahí está el portón para dentro. ¿Y la manzana está allí para verla? ¿La manzana? Yo no entiendo qué es lo que quiero decir la manzana. No, dicen que la foto del mercado parece una manzana. La foto del mercado parece una manzana. Pero no la puedo hallar así. Ah. Ahí dentro. Y ahí le pregunta a ellos ahí. Vale, gracias. Oye, nada más que se agacha porque esto es muy alto. Ahí no hay peligro, ¿no? No. El peligro es que esto es muy alto. Ah. Agáchate. Gracias, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. F***, man. Guys, I was thinking that the whole mercado looks like an apple. But apparently it doesn't. Oh. ¿Qué es esto? ¿Es real? Total. No. ¿No me pican? No. 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 No, 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 no. Pero ellos ahora van a morir. Van a morir ahora ellos? No. Esos los llevan vivos para los Estados Unidos No ¿Y por qué no caminan? Los tienes como... Están amarrados Tú lo haces con tus manos Uno cada uno ¿Esto viene de dónde viene esto? Madre mía ¿Ellos no duelen ahora? ¿Duelen? ¿Duelen? No importa Allí se acabó Ah, lo haces uno a uno ¿Esto viene de dónde? ¿De Pacífico? ¿Del mar? Manglares ¿Tú pescas? No, ahora ya no Antes sí Mi abuelo pescaba en Grecia Yo soy de Grecia No, no soy gringo, soy de Grecia Sí Y nunca he visto esto, nunca Nunca Están amarrados Están amarrados Pero si las ves como... Sí, sí ¿Y tú como los... ¿Cómo ves? ¿Quieres aguantar? Como que le tiré la argolla La argolla ¿Este qué es aquí? Ah, pescado pequeño Sí, frito, ¿no? Como en Grecia Está pagando Pagando Sí, sí, como con una vuelta O sí Sí, Eduardo Era mi bebé Por YouTube Gracias, amigo Muchas gracias ¿Cuál? ¿Qué es lo que te llamaba? No, no sé qué decir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Lo probaste? Gracias Gracias So guys, now we are literally inside the market of San Salvador There's the smell of cheese and meat and fish and it's a bad smell in total because everything is combined Look, all the fish here Buenas tardes, amigo ¿Qué? ¿No puedo comer algo para comer que está listo para comer? ¿Comida, frío? Sí, comida Sí, comida Sí Gracias Provecho, amigo Gracias Guys, este lugar parece fantástico, hombre Este es un enorme... Hola, amigo Buenas tardes Es madre mía, es un granísimo ¿Qué pescado es? Tuna Tuna Lovalo Sí Madre mía Lovalo Es la cabeza Sí No Es la cabeza de lovalo No No Esa es gente Viven como en el mar, como... Sí, en el mar adentro ¿Y cómo lo pescan con máquinas grandes, no? Con anzuelos Anzuelos, no Esto es otro Sí, sendero Es mero Mero mentiroso Mero pintado ¿Mentiroso? Sí No sé, esto es un nombre... Un nombre griego, mentiroso Madre mía, man ¿Puedes hacer una foto de esta? Una fotita Gracias, amigo Qué espectacular, no? Estos son pequeños estos Wow Muchas gracias, no? Por la foto Esto se come con sopa Lo pones en la sopa, no? Sopa Qué bonito Muchas gracias, no? Waues Esto es increíble Aquí esta masiva Diga esta masiva Esto es una sección mía Ay mucho pescada Estoy buscando el comida, amigos para comer cocina para comer la cocina allá qué es barato no es caro 2.50 1 dólar Camarón, ensalada, carne ¿A qué lado hay sopas de patas? ¿A qué? ¿Ese era el hombre de marisco o también a qué lado? De carne ¿Carno está allá? No, allá Primero quiero verle todo y luego voy a comer Ok, ¿por qué te digo? Lo veo, amigo Tú puedes ir a este lado Todo esto es marisco, carne y todas otras Pero huelen bien Sí, y el lado allá es más que todo sopa Sopa De patas Bueno, no Ok, probé, amigo, gracias Ok, te quiero Guys, no sé qué comer, hay tantas opciones aquí Creo que este mercado es uno de los más hermosos que he habido En both Guatemala, México y Honduras Super interesante Ah, sopa de sopa Carne ¿Probe, amigo? Chicos, mira todas estas pequeñas cocinas Las personas están prácticamente trabajando aquí Y comer también Esto es increíble Esto es de... Pero es mecánico Yo lo estoy viendo ¿Esto es pescadito? No, es muy bueno Carne No, no, yuca Yuca, ah, como verdura Gracias ¿Qué es para beber? ¿Es de mora? ¿Qué es chana? ¿Qué es chana? Chía ¿Chía? ¿Y es dulce? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? No ¿Puedo probar? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas probar? ¿Puedo probar si me gusta? Sí, sí ¿Puedo? Sí Gracias ¿Puedo probar si me gusta? ¿Puedo probar? Oh Oh She was like over your mouth Oh Muy poco comida, muy poco Sí, cortito, solo para que lo pruebes ¿Esto es mucho? Sí Vale Si Guys, mi cámara se abrazó Pero esto me pide, me pide Este me pide, me pide Pueden Los chías Otra vez, en una bag Todo el tiempo, en una bag Gues Este costo 35 cents esto es increíble wow chicos, esto es increíble ahora estamos en el mercado no hay turistas aquí no sé por qué estoy haciendo aquí oh sí, ahora me llamo la carne esta es la parte de la carne ¿qué querían? explorando para comer carne para comer carne para comer aquí se venden para comer ya cocida aquí cocina aquí gracias amiga este es increíble gente mira toda esta parte de la carne me encanta me encanta mucho todos los mercados todos los mercados en Central America ah wow esto es enorme ahora vamos a ir gracias amigo ahora vamos a ir al mercado me encanta esta esta es una área super bonito super bonito y hasta ahora no hay peligro ay perdón a mi perdón aprovecho mira mira estas pequeñas esto es increíble vendrán aquí ahora vamos a ir al mercado y ir al mundo exterior hasta luego amigos como puedo salir de aquí para salir para donde quieres salir? abajo y luego puedes bajar no, aquí también puedo gracias amigos vamos a ir hasta luego amigas ah nice street hola hola ok chicos man me encanta este vibe el chico me dijo que no hay turistas que no hay turistas no hay turistas pero te deberías venir si te vienes a Salvador te deberías venir 100% ok ahora estamos completamente nuevamente fuera alone y vulnerable en las peligrosas de Salvador ven ven te dije si no vas a ir a las muy randome alone en la noche nunca tendrás ningún problema si te quedas en las peligrosas durante el día dicen que este es uno de los más peligrosos en Salvador y nuevamente no veo ningún peligro no veo ningún peligro quizás estoy ilusionado pero es a ti por eso estoy haciendo los videos chicos la mayoría de las veces no quiero que te escuchen a mí hola amigo ¿como? ¿como? ¿como te llamas? ¿como te llamas? yo soy el Paola qué buenos hay browns así yo soy el Paola ¿paola? esto es como... tatuaje ¿como es el color? color azul azul es como morado morado ¿qué vendes acá? húmeda sanitario arco noventa paola arco noventa paola tengo flores creo que mi nada para la picazón va a ser de dientes hay muchos colores aquí hay muchos colores aquí que le tome la foto vaya a tomarla aquí ¿quiere foto? no hijo una foto no quiere una así perfecto muchas gracias porque quiero ir al centro ¿como puedo ir al centro? aquí es el mercado central de las locas y luego por la izquierda y por el centro para allá y ahora que no hay peligroso nada no hay peligroso mi amor usted va... usted es de cuatro visión no vale no muchas gracias hay que cuidado lleve muchas gracias chao patrona chao hasta luego hay más noche la noche la noche oh man nice cute lady paola so guys what i was saying yes you don't have to listen to me just watch the video and make your own assumptions because maybe i'm illusional maybe this place is dangerous and i don't understand it but it's up to you and let me know in the comments if you think this place is dangerous right now that i'm walking don't trust always the Google guys if you search Google Dancer and San Salvador Mercado you will see bad things so let's find the center of San Salvador madre mía i love so much this kind of little bags you get in both Honduras and Salvador super valuable to be honest i don't really know where i am but hopefully somewhere over there is going to be the center i don't really know nice water man you think that you give me what is what is what is it's meat i invite him to eat no, he ate he ate he ate he ate he ate he ate there with the fat with the fat with the fat what is the fat that fat that fat it's fat it's fat it's different fat it's fat it's Latina ¿De dónde es? ¿De Grecia? Sí Grecia Y ahora busco Ahora busco el mercado El centro Aquí es el mercado Todo esto El centro Todo esto ¿Y aquí hay peligro? Nada Porque me dijeron que aquí es peligroso Con la cámara, te roban De mujeres, sí ¿De mujeres? Sí ¿Tú eres peligrosa? Sí Ella sí Ella sí Por eso, siéntate, siéntate ¿Ella es tu hija? Ella no es tu hija Usted es el padre ¿Mi hija? ¿Y el papá? No tiene, ella se murió ¿Y la mamá? No tiene ¿Tú eres la mamá? No ¿Cuál es tu mamá? Ella Ella es tu mamá Ella es la mamá, ¿no? Ella dijo que es su hija Y veo a Ché Para buscar esta bicha Hola ¿Qué es esto? La astulina ¿Ella? Es de ella Ah, la hija es de ella ¿Y ella? ¿Tu hija? Ella es mi sobrina ¿Cuál es tu mamá? ¿Dónde está? Ah, allá adentro Ya lo conocí ¿Y el papá? No tiene ¿Ahí está el papá? Mira Mira No, grábame, grábame ¿No quieres? Estoy aquí, Salvador De mis amigas Es latino Latino gang, reggaetón A ver, tú hablas Dice algo en la cámara No ¿Tienes vergüenza? Mira ¿Tienes vergüenza? Ancha, díganme No No da No No da 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 Sí Hasta luego Muchas gracias Hasta luego You see, man, I cannot even go from one point to point A to point B I have this problem, guys, that's why I'm traveling alone Because if I go out with friends, they have to wait for me Or they're gonna lose me, for sure, guys I don't know, I'm just going with the flow I meet people at talk And they were super lovely people, guys, super lovely people Lovely family And now, finally, let's go find the place I'm looking for I don't even know now how to go back I still don't know why they told me I shouldn't come here as a tourist with my camera I don't really know why This mercado is amazing, guys, super beautiful, man, look at all these colors everywhere, man This is insane Las papas arrugadas aquí Las papas arrugadas, deis las Canarias Guys, I'm so happy, man, I'm genuinely happy I'm genuinely feeling safe walking around in this mercado And now, you can see, guys This is papusa This is papusa Sí Nunca he probado mi vida Nunca he probado Aquí son buenas Lo grabó Es buenas Seguro Voy a probar una Por favor Nunca he probado mi vida Guys, this is the typical, typical, typical food of Salvador Y es que tiene dentro ¿Qué tiene dentro? Frijol, chicharón y queso Tiene sin frijol Sin frijol Sí, ¿quiénes? Sin frijol ¿Tú lo que tiene frijol? Ah, lo pruebo como típico Eh, ¿Celadamo? Sí, una ¿Cuánto cuesta una? 35 ¿35? Muy caliente, ¿no? Caliente Tiene dentro frijoles, queso Chicharón Ah, porco ¿Lo como? Le voy a probar una guía ¿Guía? Uh-huh Busco esposa Oh my God Ahí tenemos una Busco esposa Amigo, buen pello, señor reguitanero, tiene flow Muy caliente, ¿no? Ay, ay, ay Vamos a probar, chicos Mi primer, typical, papusa Aquí en el mercado más peligroso En el mercado más peligroso Aquí en el mercado más peligroso En el mercado más peligroso Y el mercado más peligroso Ay, muy caliente Es muy caliente Sí Es súper fresco, viene de aquí Es 100 grados aquí Ay, ay, ay Es muy caliente A ver A ver Bonito Porque es fresco, ¿no? Es fresco, ¿no? Mmm Es muy bueno Muy buena Muy buena Muy bueno ¡Mmm! Es muy bueno, hermano Es muy bueno, es súper caliente ¿Cuándo cuesta tu tienda? ¿como dice el nombre de la tienda? no tiene nombre esto es todo ingrediente esto es el queso, aceite de oliva, esto es el chicharón, esto es la masa ¿viste chicos, el orden exprés, desde aquí, viene aquí, luego de mi boca muchas gracias amigos, muchas gracias te lo juro muchas gracias, hasta luego acabamos de grabar la papusa, te digo que es super bonito, me encanta la masa hola mira hola mira, trafico hay un poco de trafico aquí ah, para mi lindo lloré que el nero gracias chicos, este lugar es enorme, hay mucha trafico aquí si viste a Salvador, debes probar la papusa es lo más típico aquí creo que ahora estamos cerca de la catedral principal el centro de Salvador reggaeton reggaeton, reggaeton be reo intenso hasta el piso yo, he survived hopefully me llegué me llegué al centro de San Salvador uno de los más peligrosos capítulos del mundo se lloré se lloré se lloré se lloré en google se lloré se lloré se lloré se lloré y se lloré se lloré se lloré es verdad hola amigo es verdad no? aquí no hay peligroso durante el día aquí ya está pasando quiero promocionar que Salvador no es tan peligroso durante el día puede venir y turistiar y no pasa nada eso digo verdad muchas gracias amigo gracias bro Salvador, amo Salvador chao vean chicos el hombre dijo también un buen país mirad a esto el hermoso el catedral sí puede haber violencia sí hay peligro pero si vas a en básicos lugares durante la luz donde hay gente donde hay gente donde hay gente se lloran te digo como puedes ver nada va a suceder por eso hago estos videos y aunque mi título dice DANGEROUS PLACE lo hago porque quiero que te click y luego puedes ver la realidad con tus propios ojos ese es mi objetivo de hacer esos clickbait titulos quiero que te click y quiero que te vean la realidad a través de mis lágrimas y luego hacer tus propios y espero que te vayas a venir aquí en San Salvador en este centro y tener una hermosa experiencia conozco las personas y comer mucha buena comida y hacer mucha buena memoria y hacer mucha buena memoria eso es todo chicos y veros y veros mañana cuando voy a explorar otras partes de este hermoso país chao